Hostigamiento muy negativo, la verdad de hostigamiento penosamente negativo. Me da pena decir que México se presume de un país democrático y sin embargo se compran voluntades, se compran votos, se les quitan las credenciales del elector, se les amenaza con que no sigan con sus... con que no van a seguir dando los programas sociales y luego ahí se despliega de policías estatales y municipales. No se puede hablar de una democracia ejemplar. No, por supuesto que no. Es todo lo contrario. Ante esto ya se puede decir que es un hecho que van a impugnar. No, es un hecho que vamos a presentar las denuncias. Pensamos que pese a todo lo que están haciendo no les va a alcanzar el fraude.